La muerte de Karina es una tragedia que me afecta en lo personal. Porque hice todo lo humanamente posible para salvar a esa pobre muchacha. Pero insisto, hay que tener una aceptación cotidiana de la muerte. Karina confundió con amor la atención que yo le daba a ella como psiquiatra. Ella quiso más que amor y mi grave error fue complacerla. Pero bueno, ¿quién es perfecto? Somos unos seres vivientes, mas no somos ángeles caídos. Y sobrevino su muerte. Algo natural. Yo me pregunto, ¿por qué mata el ser humano? Todos los seres son violentos en la medida que la violencia es necesaria para poder sobrevivir. El único agresor es el hombre que mata para conquistar. Para satisfacer esos instintos creados por la sociedad. Por esa misma sociedad en la que vive. Yo soy un hombre conocedor de la vida. Jamás, jamás sería capaz de matar a otro ser humano. Eso es inconcebible. Yo trabajo para mejorar la vida de los demás. Mis pacientes me eligen a mí. Yo no elijo a mis pacientes. Ellos vienen porque confían en mí. Porque me ven como un Dios. Un Dios que puede sacarlos de esa miseria en la que viven. Aurelia Quintana. Ella fue mi amante. Y luego me trajo a su hija Karina para que yo la atendiera. Yo me negué. Me negué. Pero ella me suplicó. Me suplicó. Y como yo no soporto la humillación, yo acepté antes de que ella se degradara más. Y ahora me acusa de violador. Infame aseveración. Asegurando que yo duermo a mis pacientes para desvestirlas mientras ellas están inconscientes. Yo nunca he abusado de ninguna de mis pacientes. Nunca he abusado de ningún ser vivo. Yo respeto la vida. A mí me encanta cuando nace un nuevo ser humano. Pero a la vez celebro la muerte. Porque le da paso a nuevas energías. Yo soy un hombre celebre. Yo soy respetado por la sociedad porque siempre le he dado lo mejor de mí. Yo merezco admiración. Yo soy una eminencia de la psiquiatría. Soy Eduardo Curiel.